Samara Lobaton reveló que está feliz con Brian Torres, amigo de Jefferson Farfán, con el que ha confirmado estar en saliditas. Pese a que aún no son pareja, la hija de Mollese Quag enfatizó que ella vive bajo sus reglas, esto al ser consultada sobre la opinión de su mamá. Según Samara Lobaton, Mollese Quag es muy controladora y lo que le choca es que no puede incidir en su vida. Yo no soy la mayor de mis hermanas. Mis hermanas viven con mi mamá y bajo las reglas de ella. Es su casa sus reglas y en mi caso no funciona así. Es mi casa y son mis reglas. A mi mamá le gusta controlar mucho y eso la vuelve loca. En mi caso, sostuvo en mande quien mande. Samara Lobaton está esperando que Brian Torres. En otro momento, Samara Lobaton fue cuestionada sobre lo que faltaría para que oficialice su relación con Brian Torres y la influencer sorprendió con su respuesta. Todavía no me pide que sea su enamorada. Nosotros estamos saliendo y estamos felices. Estamos dejando que todo fluya. Hace tres meses estamos saliendo, expresó. Mario Hart sugiere a Samara no pelear con Mollese Quag. Por más que viva sola, no dejes de escucharla. Samara Lobaton fue la invitada para la edición del martes, 15 de agosto de Mande quien mande. Ella arribó hasta las instalaciones porque iba a formar parte de una secuencia en la que terminó recibiendo un consejo de Mario Hart en relación al momento que viene llevando con Mollese Quag. Y es que Samara se iba a someter a una serie de preguntas por los recientes titulares que ha generado en varios portales de farándula sobre el tema Brian Torres, amigo de Jefferson Farfán. No obstante, también le tocaron el tema de su madre por todo lo que ella ha revelado ante las cámaras. Mario Hart y el consejo de oro a Samara Lobaton. Luego de que la conductora María Pia Copello hablara, él, es chico reality de esto es guerra, tomó la palabra con el propósito de darle un consejo de oro a la joven influencer debido a que su mamá salió a revelar días atrás las razones por las que no viven juntas. Un consejito, pero yo sí le quiero dar un consejo, un consejo de verdad. Yo también soy papá obviamente y por más que viva sola, nunca dejes de escuchar a tu mamá. Por más que no estés en su casa ni bajo sus reglas, no dejes de escuchar, indicaba Mario Hart.